Muy buenas máquinas y bienvenidos a otro vídeo de tu primer millón y hoy tenemos un vídeo bastante interesante y tenemos un vídeo sobre una de las preguntas que más me hacéis por Diem en mi Instagram de tu primer millón que si no me seguís aún aquí tienes el Instagram, seguidme porque os posteo contenido de valor a diario para ayudaros a crear vuestro negocio online, a ser entrenadores online de éxito y es ya dos ¿Qué negocio creo en 2020? ¿Qué puedo hacer para hacer dinero online? No sé qué quiero ser, a lo mejor no queréis ser entrenador personal, sé que la mayoría de las personas que me seguís queréis ser entrenador online de éxito, si lo tenéis claro, perfecto, a por ello, ¿vale? Pero si no sabéis lo que queréis hacer, os voy a detallar exactamente qué negocio os hará Millonarios en el 2020, ¿vale? Así que vamos a por ello, vamos a por el vídeo, antes de empezar el vídeo quiero recordaros máquinas hoy es mi cumpleaños, hoy es 27 de julio, seguramente suba este vídeo mañana y seguramente no lo voy a subir yo creo porque además tengo un regalito para vosotros y es mi curso de tu primer millón por primera vez, voy a hacer un gran descuento estos son 100 euros de descuento para que podáis acceder a mi curso mi curso que ha hecho ya más de 800 personas y les ha encantado a todo el mundo todas estas personas están aumentando sus ingresos con su negocio online mes a mes y el curso lo tenéis aquí abajo en tu primer millón.com y tenéis 100 euros de descuento solo hoy máquinas de hecho lo voy a extender un día más por este vídeo y va a ser solo en principio el día 27 pero va a ser también el día 28 así que aprovechar, ¿vale? Vamos con el vídeo máquinas y vamos a ir al grano, va a ser un vídeo rápido en el que os voy a ayudar, en el que os voy a llevar un montón de valor ¿Qué negocio hacer? Vamos a hacerlo bien claro el mejor negocio que podéis hacer es ser profesores ¿Qué dices ya dos? ¿Ser profesor? Yo no quiero ser un profesor, eso es aburrido yo soy un profesor, ¿vale? Entonces voy a explicar y voy a ir al detalle por qué es ser un profesor, ¿ok? Ser un profesor hoy en día es el presente y es el futuro y es como muchísima gente está haciendo muchísimo dinero y como puedes además ayudar a muchísima gente al final un buen negocio y un negocio que te va a hacer mucho dinero es un negocio en el que ayudas mucho a una persona un cliente satisfecho va a traerte más clientes cuanto más satisfecho tengas un cliente, más clientes te van a traer y este, el mejor negocio para hacer esto es ser un buen profesor os voy a explicar qué me refiero con esto vamos a ir paso a paso, ¿vale? lo primero que tienes que hacer es encontrar algo que te guste esto lo he dicho siempre máquinas lo que tenéis que hacer es dedicaros a algo que os guste si te gusta y si eres apasionado a mí me encantan los coches, me encantan las motos podría hacer algo en referente a esto no lo estoy haciendo en concreto, lo estoy haciendo en referente al fitness que es otra de mis pasiones pero coger una de vuestras pasiones o si no tenéis una pasión algo que os guste mucho y lo que tenéis que hacer es haceros buenísimos a ello os voy a dar paso a paso lo que tenéis que hacer para conseguir un negocio en el que lo vayáis a convertir en millonarios ¿vale? con tiempo, ¿vale? con tiempo no penséis solo en el dinero ya sabéis que mi página se llama tu primer millón lo enfoco todo a conseguir ese primer millón ¿vale? pero no os asesiones con dinero pero vais a llegar ahí, llegaréis sin problema ¿vale? con el paso de los años si hacéis lo que os voy a decir en este vídeo coges algo y te haces buenísimo a ello os voy a poner mi ejemplo, ¿vale? yo cogí el fitness me encantaba el gimnasio y dije yo quiero hacer dinero con esto ¿qué hice? me hice buenísimo a ello estuve entrenando, estuve aprendiendo con mi propio cuerpo estuve aprendiendo de nutrición estuve aprendiendo de entrenamiento hice mi curso de entrenador personal sí, ¿vale? todo el mundo me pregunta esto necesitas el chingado curso de entrenador personal pero eso no es lo que me enseñó a ser un entrenador personal un curso, el curso que hice no es lo que me enseñó a generar más de un millón de dólares de ser entrenador online de hecho casi ningún entrenador genera ese tipo de cifras ¿cómo aprendí a hacer esto? porque invertí tiempo invertí dinero e invertí en educarme ¿vale? invertir en vosotros mismos ¿vale? elegís algo que os guste sea entrenador personal sea me gusta la mecánica me gusta yo que sé me gustan los viajes me gusta lo que sea lo que sea podéis ser a lo que sea ¿vale? escoger algo y haceros buenos a ello haceros los mejores invertir años en aprender sobre eso aprender con todo el contenido que tengáis en internet gratuito que tenéis un montón de contenido aprender de personas que ya estén haciendo lo que estáis lo que queréis hacer ¿vale? es decir si una persona tiene un negocio de Amazon en el que está facturando millones y esta persona tiene un YouTube un Instagram que hay un montón ese es un ejemplo aprender de esta persona estoy seguro que postea un montón de contenido gratuito no todos pero muchos lo postean ¿vale? yo por ejemplo en mi cuenta de fitness en mi cuenta de tu primer millón os posteo un montón de contenido gratuito que podéis aprender un montón de cosas ¿vale? no necesitáis pagar a nadie nada para aprender ¿vale? ahora otra cosa os digo estas mismas personas muchos de ellos van a tener cursos online que os van a aportar muchísimo valor muchísimo valor ¿ok? un ejemplo es el curso que tengo tu primer millón que os especifico todo paso a paso como lo he hecho hay un montón de cursos ahí fuera de Amazon mira tengo un amigo mi buen amigo mi buen amigo Jack lleva siendo entrenador personal toda la vida yo le intenté ayudar a crecer su negocio crecer su negocio pero también él se dio por hacer Amazon estaba a aprender y aprendió muchísimo en YouTube cogió un curso también de cómo generar dinero de Amazon y ahora está haciendo más de 8 mil dólares al mes vendiendo en Amazon entonces hacéis eso os hacéis buenos a ello empezáis a generar dinero de ello ¿vale? empezáis a generar dinero de ello empezáis a ser un buen entrenador personal empezáis a vender en Amazon ¿vale? empezáis a hacer dinero esto no es un proceso de una semana ni dos semanas son meses a años ¿vale? tenéis que entender una cosa y yo soy realista con esto si queréis vamos a ya hemos vuelto si esperáis que os vais a hacer millonarios os vais a generar un montón de dinero del día en la mañana comprando un curso o haciendo algo estáis muy equivocados no tenéis paciencia y no podéis daros por vencidos tenéis que trabajar duro y no daros por vencidos entonces ¿qué vais a hacer? imaginaos que sois entrenadores personales ¿vale? ya ya habéis tenido habéis tenido éxito sabéis cómo ser un entrenador personal online estáis facturando dinero ¿vale? estáis haciéndolo bien una vez llegados a este punto ¿qué podéis ser? profesores ¿vale? ¿qué es lo que soy yo aquí en este canal de tu primer millón? soy un profesor básicamente os estoy enseñando a vosotros cómo vosotros podéis ganar dinero de entrenadores online o en cualquier sector porque mucha gente puede utilizar estos consejos que doy no sólo para entrenamiento personal sino para crear cualquier negocio online porque al final todos son muy parecidos y yo he usado las mismas estrategias y las mismas técnicas para crear otros negocios para los que tengo al fitness ¿vale? entonces eso es a lo que me refiero por el mejor trabajo que podéis hacer ese profesor si no sabéis qué hacer convertiros en profesores ahora esto no es un proceso rápido y dejarme deciros una cosa cualquier cosa en la vida que es digna tener no es un proceso rápido ¿creéis que podéis compraros el coche de vuestros sueños si es una de vuestras metas rápidamente? no ¿creéis que podéis daros la vida de vuestros sueños rápidamente? no ¿creéis que podéis vivir en la mansión de vuestros sueños rápidamente? no ¿creéis que podéis viajar el mundo cuando queráis donde queráis ten libertad económica rápidamente? no no y no no conozco nadie he conocido muchísima muchísima gente de éxito ¿sabéis cómo he conocido mucha gente de éxito y cómo he hecho un buen networking? gracias a este coche y gracias a poder acceder a rallies y quedadas exclusivas supercoches vámonos máquinas empieza este rally porque yo he oído quedadas en supercoches ¿y qué es lo que hago? aprender a absorber de todas estas personas conocer sus historias al igual que la mía ¿y sabéis qué? tienen todas en común ninguna se construyó en meses ni en un año ni en dos ¿entendéis? años necesitaré un amigo que ya conocéis ha estado una vez en el canal wow mirad tiene ahí un Lamborghini tapado el Viper ese tapado tiene aquí vamos a ver que le gustan más los coches entonces entender esto y eso es lo que os quiero inculcar sobre todo en este canal yo no soy una persona aquí es gracioso porque hay veces que alguien ve que ahora estoy dando consejos de emprendimiento o tengo un curso de cómo hacer dinero online o ya está ya está haciendo ya está estafando a la gente mira pero yo no estoy estafando a nadie y yo no soy ninguna estafa como muchas que hay allí yo no prometo nada que no es verdad las cosas no vienen rápido ahora pueden venir con trabajo con trabajo constancia y haciendo las cosas bien van a venir ok entonces si queréis hacer esto esto es el mejor trabajo que podéis hacer convertiros en profesores si conseguís ser maestros si conseguís ser muy buenos a algo ser lo suficientemente buenos como para ser un profesor y enseñar a hacer esto tenéis un negocio de por vida de por vida y no podéis tener miedo a decir bueno ya dos vale tú eres entrenador personal eres entrenador online has tenido éxito porque ibas a querer enseñar a otros entrenadores como tú lo has hecho porque te van a quitar negocio no máquinas sabéis la de gente que hay en el mundo sabéis la de gente que hay en el mundo y luego también sabéis la de vamos a poner el negocio de entrenamiento personal como ejemplo vale yo no soy alguien que le vaya a gustar a todo el mundo o sea no puedes caerle bien y no puedes caerle bien a todo el mundo ya no porque no seas porque seas una persona antipática así ya no solo por tu estilo de vida o por tu look o por cómo hablas yo soy una persona que obviamente estoy que ver tan tatuajes tengo un look soy muy cachondo soy muy gracioso me gusta soy muy 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 yo que sé no soy paso por desapercibido pero siempre eso ha sido así no tiene nada que ver con mi posición económica siempre he sido así entonces obviamente no voy a gustar a cierto tipo de gente otro tipo de gente va a tener otro público una chica por ejemplo una chica va a tener otro público de entrenadores un chico que tiene 50 años una persona que tiene 50 años y es entrenador que los hay va a tener otro tipo de público siempre hay clientes para todo el mundo hay para todos el mundo es enorme y no podéis tener miedo a eso vale tenéis que entender eso solo primero entonces ahí tenéis máquinas si no sabéis lo que hacer si no tenéis ni idea de qué negocio crear ser profesor os va a hacer tener una libertad y poder hacerlo online y tenéis que hacer estas cosas online así que bueno máquinas ha sido un vídeo al grano parece simple dicho pero es más fácil decirlo que hacerlo pero os acabo de dar la solución a todos aquellos que no sabéis lo que hacer que no sabéis qué negocio crear ya lo sabéis buscar algo que os guste haceros buenísimo a ello aprender el negocio hacer dinero en ese negocio y luego podéis enseñar a gente hacer dinero con ese negocio esto es una herramienta super poderosa y es algo que además vais a cambiar la vida a la gente el poder enseñar a una persona cómo hacer dinero de su pasión no tiene precio los mensajes directos los mensajes que recibo yo en mi cuenta de Instagram de tu primer millón de gente que ha comprado el curso o de gente que ni siquiera comprado el curso y que me sigue los consejos que doy porque otra cosa os digo yo no necesito que nadie me compre nada yo soy feliz ayudando a la gente sin nada a cambio eso que os quede claro si eres alguien que me ves y nunca me has comprado nada no pasa nada yo estoy feliz de que tú veas mis vídeos estoy feliz de ayudarte a mejorar tu calidad de vida eso es lo principal que quiero y eso es una cosa que quiero que entendáis y que sea vuestro principal en la cabeza meteros esto cuando hagáis todo este proceso no tengáis en la cabeza vender, 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 vender vender porque nunca nunca os va a ir bien eso es un error que comete mucha gente simplemente os tenéis que fijar en mi cuenta tu primer millón en mi cuenta de ya dos fitness si no me seguís en alguna de ellas seguirme y seguirme durante unas semanas y decir este chaval me quiere vender o me quiere ayudar y vais a ver cómo os quiere ayudar ¿por qué? porque estoy todos los días a diario poniendo consejos poniendo consejos ayudando, ayudando y por supuesto que hay un límite de que puedes ayudar gratuitamente con vídeos y en stories porque realmente esa ayuda no es no es una ayuda tan extensa o no te da tiempo a poner todo un curso junto o no puedes hacerle un programa personalizado a una persona puedes ayudar de manera gratuita a través de una red social hasta un punto a una persona ¿vale? entonces si alguien quiere más ayuda van a venir a ti van a venir a ti y te la van a pedir y es cuando si tú de verdad les das buena ayuda y les ayudas estas personas solas van a traer más clientes y lo que tenéis que hacer es cuando tengáis digamos eres entrenador personal ¿vale? y estás empezando con tus primeros clientes lo que tienes que hacer es asegurarte de por favor tomaros fotos cada mes para ver obviamente tú los progresos pero también esas fotos te las guardas para poner transformación de tus propios clientes oye mira este soy yo estas son mis transformaciones estos son los resultados que yo obtengo a la gente esa es vuestra carta de presentación cuando os pidan oye quiero a lo mejor me manda un mensaje a una chica oye quiero entrenar pero veo que casi siempre haces chicos ¿no? yo también he entrenado muchas chicas lo que pasa es que casi todos son chicos oye mira esas son papas y le envío unas cuantas transformaciones y le dicen oh juegue y tal pues entonces eso va a ser la mejor carta de presentación para vuestro negocio resultados de vuestros clientes de resultados de vuestros clientes siempre esto va a ser oro desde que empecéis cualquier negocio cualquier mensaje de texto cualquier mensaje de DM cualquier email cualquier mensaje por cualquier lado que os mande un cliente satisfecho hacéis un pantallazo a eso y organizadamente lo guardáis en una carpeta para poder repostearlo espero que os haya ayudado este vídeo máquinas eso es uno de los consejos que tengo para uno de los mejores negocios que yo puedo pensar que podéis hacer en el 2020 para hacer dinero y lo mejor de todo es que va a ser algo que os gusta que os apasiona eso es la clave siempre lo diré no el dinero hacer algo que os guste y siempre seréis felices conseguiréis libertad económica y tendréis la mejor vida máquinas porque recordar una cosa el dinero no es lo que os va a hacer feliz es lo que hacéis cada día para trabajar vuestro día a día vale un saludito ya dos desde las vegas máquinas si no estáis suscritos aún al canal de tu primer millón de daros a suscribir y por favor dejarme saber que os ha parecido este vídeo si queréis más vídeos así dejarme saber que vídeos queréis que haga oye ya dos quiero que me enseñes a esto como se hace esto poner aquí abajo los comentarios de que queréis que haga los vídeos elegiré ir eligiendo los temas que más likes tengan si hay un comentario que tiene muchos likes haré un vídeo sobre eso así que nada máquinas un saludito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!